ocurrido en Salsipuedes, conmociona a la localidad y los alrededores. Recordemos que Fabián Romero, quien es su pareja, está detenido por y ha imputado por el homicidio de esta persona. Fabián era profesor de física y matemáticas en algunos colegios técnicos de la localidad y había tenido un antecedente por una denuncia de los estudiantes y ex estudiantes junto a familias por acoso sexual. Y al escuchar esta noticia, sin duda que despertó la sorpresa y la indignación de muchos padres. Vamos a hablar con Sofía, quien es una mamá de una alumna de un colegio de aquí cercano para que nos comente cómo han tomado esta noticia y qué fue lo que pasó en ese octubre del 2021. Buenos días. Buenos días. Y los chicos están conmocionados porque fue su profesor, estuvo al frente del aula mucho tiempo en la escuela y lo que sucedió el año pasado en octubre fue que se organizó un centro de estudiantes en la escuela y los chicos empezaron a manifestar este tipo de acoso de varios docentes y un preceptor incluso también. Entonces, bueno, el centro de estudiantes se dirigió a la dirección para plantear esta situación. La directora les dijo a los chicos que tenían que juntar testimonios, que no podía hacer nada si no tenían testimonios. Bueno, los chicos obviamente hicieron ese trabajo, juntaron una lista de personas, de alumnos que habían expresado los casos y no fue suficiente porque la directora con eso salió a hablar a los cursos, a decir que, bueno, que tenían que tener mucho cuidado con ese tipo de acusaciones porque atrás de cada una de esas personas había unas familias y esas familias y podían perder su trabajo, que esto no podía ser una cacería de brujas. Los chicos habían colgado carteles en la escuela pidiendo a que, instando a que cualquiera que hubiera sufrido alguna situación de esta hablara, se expresaran y no estás solo, te escuchamos, decían los carteles y, bueno, la directora retiró todos esos carteles. Hay una falta de apoyo hacia los chicos, ustedes lo mataron hasta que llegó el Ministerio de Educación. Exacto, no le creían a los chicos. Entonces, bueno, como no lo han escuchado, los chicos organizaron una sentada. Ahí ya las familias nos habíamos, estábamos al tanto y apoyábamos también. Y, bueno, y ese día fue tan grande el movimiento que vinieron autoridades Pomponio del Ministerio de Educación de la provincia y hubo una reunión desde el mediodía hasta las seis de la tarde, donde estaban las familias, los chicos y las autoridades. Y, bueno, y ahí los chicos empezaron a hablar y a expresar todo lo que les había pasado con estas cinco personas. Ahí se separan a dos. Se separan inmediatamente a dos, porque, digamos, nos explicó, porque fue Pomponio con un abogado también del Ministerio que nos explicaron que tenían como elementos suficientes para que, mediante una resolución, apartarlos del cargo. ¿Qué pasó con el resto de los tres donde está incluido, en este caso, Fabián Romero? Sí, los otros tres nos dijeron en ese momento a nosotros que tenían que presentar un descargo y tenían que abrir una investigación desde el Ministerio. Fabián Medina se presentó al otro día de esta movida, se presentó a trabajar en la escuela de Escochinga. Es más, ahí se trató el tema porque se había revolucionado toda la zona y tuvo hasta la cara dureza de tomar la palabra. Y, bueno, pero después, a los pocos días, lo separaron también con una resolución, lo separaron del cargo. ¿Y hoy qué piden como mamás, como familia, y cómo han visto y cómo están los chicos con esta noticia? Los chicos están conmocionados porque no pueden creer. Lo que dicen los chicos es, no podemos creer que usted es capaz de matar a una persona. En las reuniones esas que tuvimos el año pasado con las autoridades del Ministerio se comprometieron a enviar los equipos interdisciplinarios para trabajar en la escuela porque, obviamente, después de todo esto también había habido un quiebre en los vínculos entre las autoridades y los chicos porque ya no confiaban porque cuando ellos acudieron, las personas que los tienen que cuidar y tienen que velar por ellos no les creían y no hicieron nada. Entonces, pedimos que vinieran a trabajar, se comprometieron que sí, nos dijeron que a fin de año ya tenían la agenda como completa, pero empezó este año y tampoco fue nadie. Y ayer los chicos han manifestado, por ejemplo, en el aula con algunos profesores este tema, algunos quieren hablar y los profesores le han dicho que ellos no tienen permitido tratar el tema. Entonces, necesitamos que el Ministerio se haga cargo de esta situación y que cumpla con lo que se comprometió el año pasado de mandar los equipos interdisciplinarios para que trabajen con los chicos, para que aborden esta situación que es shockeante para ellos y para que trabajen también con ESI porque ellos no están recibiendo esa formación. Bueno, muchas gracias, Sofía. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, una mamá de un estudiante en un colegio de aquí de la zona que justamente han denunciado en octubre del 2021 a Fabián junto a otros cuatro profesores por acoso sexual. Primero se pararon a dos inmediatamente y luego, con el pasar de los días, fueron separados de su colegio, un antecedente. En este caso que, por el momento, Fabián Romero está detenido e imputado por la muerte de Margarita Sánchez porque no condice las declaraciones de él con los restos, con los problemas y los golpes que tenía en su cabeza Margarita. Adelante ustedes. Adelante ustedes.